La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios La iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo El apóstol había pasado al menos 18 meses en aquel lugar Su obra había sido ardua, pero con mucho éxito, siendo establecida una iglesia próspera en ese lugar El propósito de esta epístola es doble Primero, reprochar la apostasía que había provocado en la iglesia la introducción de prácticas que corrompían las enseñanzas del evangelio Segundo propósito fue enseñar o explicar puntos de creencia y de práctica acerca de los asuntos Sobre los cuales los creyentes habían solicitado aclaración Ellos querían aprender En el capítulo número uno, el capítulo primero, Pablo hace un llamado Hace un llamamiento a la unidad Él dice Hermanos, pido por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo Que estén de acuerdo en lo que dicen Y que no haya separación entre ustedes El apóstol dice Estén completamente unidos en un solo pensamiento Y en una sola intención Para enfatizar la unidad El apóstol Pablo se refiere al mensaje de la cruz ¿Por qué? Porque él sabe que sólo la salvación une a todos Solamente la cruz es capaz de unir a todos Y el apóstol termina el capítulo hablando del criterio que Dios utiliza Para llamar a las personas Y del impacto que eso causa en la vida de las personas Él dice que para avergonzar a los sabios Dios escogió los que el mundo cree que es locura Y para avergonzar a los poderosos Dios escogió lo que el mundo considera que es débil Para destruir lo que el mundo piensa que es importante Dios escogió lo que el mundo desprecia Encuentra humilde Y dice que no tiene ningún valor Todo esto amigos Quiere decir que nadie puede estar orgulloso Pues sabe que está siendo observado Está siendo visto por Dios No, no nos engañemos Detrás de la humildad puede haber sabiduría Detrás de la fragilidad puede haber fuerza Y detrás de lo simple, de lo sencillo Puede haber algo extraordinario ¿Por qué? Porque Dios siempre es capaz de sorprendernos Que el Señor te bendiga en este día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!